El Américas de Cali El Fútbol Internacional de Fútbol Mundial En un solo lugar Recuerden, además de eso Como si fuera poco, aquí si pensamos en ustedes Aquí si los premiamos Entonces, como Wilber López Pueden ganar, miren con su camiseta de la América Feliz, se la entregó el canal Se la entregó la tienda Pasión Americana Donde ustedes pueden pedir lo que quieran De la América, llamen ya 311-823-3376 Miren lo que llegó, una locura Aprovechen Y recuerden, nos ayudan con un like Compartiendo el canal y siguiendo nuestras redes sociales Bueno muchachos Un jugador por el que ustedes me preguntan Mucho, si Que ha pasado con el Donde esta Porque no ha vuelto a jugar Si, y me refiero De un, me refiero a un canterano A un Canterano de la América Que empezó a jugar este año Y en lo poco que le vimos Nos gustó Nos gustó Nos ilusionó Además de que venía precedido Antes de su debut De los mejores comentarios ¿Ya? Y es un jugador Que de verdad uno lo ve jugando En el campo Y tiene personalidad Tiene técnica Tiene calidad Tiene empuje Entonces todo Nos hemos preguntado Bueno y que pasó con él ¿Cierto? No ha vuelto a tener Oportunidades Y Pues ustedes saben Que al comienzo de este año El propio Juan Carlos Osorio Le dio La oportunidad A varios jugadores Juveniles Para que hicieran Su debut profesional Con la camiseta De la América Y uno de esos jugadores Es Uno de mis hijos Ustedes saben Que yo tengo varios hijos Todos exitosos Así unos digan No Ay no ves que Los alas No mira donde están Mis hijos Mírenlos Y uno de ellos Este Muchacho Véanlo Mi Joider Mi Colta Ahí lo ven Si o no Se supo ganar El puesto En el primer equipo Llegó a tener 18 partidos En liga Y copa 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 sudamericana Y en segundo semestre No tiene Ni una Convocatoria Entonces todo el mundo dice ¿Qué pasó con Joider? Y me han preguntado Jairito Vení ¿Y Joider qué? ¿Y por qué no ha vuelto? Y que no sé qué Y que patatín Y patatán Y yo les digo Pues Guimarães Habló de Joider Muchachos Habló de Joider Mi Colta Si En diálogo Que tuvo con América De la red Ya Porque le preguntaron Damos el crédito A los periodistas No somos periodistas Pero hacemos Trabajo periodístico Ya Y él comentó En esa entrevista Que no es un tema Exclusivamente Con Joider Sino con todos Los que vienen Desde las categorías De formación Él dice Yo les di minutos Con las lesiones Que habían ¿Cierto? Pero tiene un manejo Más lento Con ellos Yo lo que siento Ahí muchachos Y soy respetuoso De lo que diga El profe Guima Porque el hombre Sabe cómo es la vuelta Y él lo que no quiere Es hacer algo Que de pronto Osorio sí hizo Que es tirarlos A la guerra De una O en un momento Donde de pronto No es el mejor Para que ellos Muestren sus condiciones ¿Sí o no? Entonces ustedes dirán No Ay no Pero es que Que los muchachos Jueguen Que Que metan Que no sé qué Yo ¿Eh? Muchachos Es clave en el desarrollo De un jugador De formación De estos que vienen De la cantera Darle El espacio Pero de a poco Y también Que ellos sientan Que se lo van ganando ¿Cierto? Y en este caso Guimarães Lo que está haciendo Es Venga Vamos Que tengan minutos Con el primer equipo ¿Ya? Recuerden que Yo Llevaba dos partidos Y ya había dado Su primera asistencia De gol Por ejemplo Es un jugador Que tiene las capacidades Y todo Pero De verdad También Hay que entender Que hay que llevarlo De a poco Muchachos Para no Quemarlo ¿Cierto? Entonces decía Nosotros en este momento Guima Tenemos que tener Mucho cuidado Con no quemar Jugadores jóvenes Clarísimo Todo este grupo De Micolta Contreras Gamboa A todos a ellos Les dimos minutos Cuando recién regresamos Vimos situaciones Que queríamos ver Para la inmediatez Para mediano plazo O inclusive algunos Para largo plazo Dijo inicialmente Lo que está diciendo Ahí Guima Y es clarísimo Es que Ellos jugaron Tuvieron la oportunidad Tuvieron la oportunidad ¿Cierto? Aquí vemos a Joyner Siempre sonriente Esa es una de las cosas Que tiene Pero de pronto Vieron cosas Que dicen Venga Vamos a esperarlos Vamos a darle más tiempo Que Ayudemos a pulirlos Antes de tirarlos A asumir Una responsabilidad Tan grande Como es jugar en América Y sacar los resultados Y el recordó Otros jugadores Juveniles Que tuvo en el pasado Y dejó claro Lo que hace falta Dice ¿Quién más que nosotros Para darle oportunidades A ellos? Que también Se las dimos Jugadores como Santi Moreno Emerson Batalla Juan Diego Nieva Este es un equipo Que todavía Necesita solidificar Más lo que estamos Haciendo Para que en algún Momento Que estos jugadores Puedan tener su espacio Puedan jugar sin presión Que es lo que Queremos para ellos Totalmente de acuerdo Profe Guima Totalmente de acuerdo Con usted A estos muchachos No se les puede meter La presión Que tienen que asumir Otros Y ahí está Clarísimo Ellos deben entrar Y cuando entran Ser arropados Acompañados ¿Sí o no? Sentir Que tienen la oportunidad De Brillar Pero no con esa presión De Yo entro Tengo que resolver Ellos no pueden entrar A resolver Lo que los grandes Deben hacer Yo estoy de acuerdo Y quiero leerlo a ustedes ¿Qué opina? ¿Están de acuerdo Con Guimaraes? De llevarlos De a poco De que ellos ingresen Cuando ya la idea de juego El equipo esté Bien construida Afincada Bueno Yo los leo Muchachos Sus comentarios Respetuosos Recuerden que si les ha gustado El video Nos pueden regalar un like Compartirlo en sus redes sociales Seguir las nuestras El grupo y la página De Facebook De La Mechita Pasión de un Pueblo Twitter Arroba La Mechita 11 Y arroba Jairo Olartes También Muchachos Ayúdenos Suscribiéndose Y activando La campanita No siendo más Me despido Les mando un gran abrazo Cuídense Y hasta pronto Gracias por ver el video